bueno aquí tenemos mi pecera de 350 litros aquí tenemos algunos peces miren nada más ahí tenemos unos silver dollar unos cíclidos americanos cíclido africano unos pacú tres pacú que están creciendo muy grande tiburón pangasio un oscar y ahí estoy este no sé cómo se llama este en este este para que hay tres pericos y un terror verde y los expresidiarios ahorita por el momento la tengo con dos cabezas de poder y un filtro lomas canister de 400 litros a cualquier que la verdad lo recomiendo mucho ya he tenido otros filtros canister como un suny 1200 que era para 700 litros y la verdad que de muy decepcionado no me gustó para nada y este siempre retiene más toda la sociedad y alberga muy bien la bacteria en su centro de la canasta donde viene toda la piedra el matrix tiene matrix y está el agua súper cristalina de hecho ahorita tengo la lámpara apagada pero ustedes pueden ver qué clarita se ve el agua qué es lo que lleva mi filtro dentro esponja otra esponja en la primera cara estas son tres tipos de esponja en la segunda viene el matrix que viene siendo la carga biológica en el último tengo la ceolita y el carbón activado y estoy sorprendido con la ceolita es muy bien para cuando tienes muy poblado tu acuario excelente y el carbón activado también que mucha gente dice nada que yo no es carbón y su puta madre no el carbón es una chulada siempre cuando hay que saber usarlo y estarlo cambiando obviamente pues conviene más un carbón activado pues más económico está mi gordito está enojado a ella y es el chiquiado de esta pecera me engordó que tengo que meter bien la mano si no piensa que es comida y me meten los pinches mordidones pero si se dejará me gusta que lo acaricia me gusta que lo acaricie miente gordo me enguche mi gordito me enguche me gusta bueno yo lo acostumbré desde que estaba pequeñito hasta lo acariciando y ya él solo se deja de hecho ahora a la mañana le di de comer a todos los peces y me metí un mordidón porque brincó por comida y confundió mi dedo con churro engordo enguche mi gordito pero no o sea si sabe que es mi mano no me hace nada pero pero hay que tener mucho cuidado porque estos peces muerden muy fuerte miren gordo y ahí en más miren aquí está te puede confundir te puede confundir y te puede morder pero ya está acostumbrado a mí ya él ya sabe que onda y yo lo compré desde chiquitito después les mostraré mis demás peceras para que las vean 350 litros boyu yo pienso meterle otro filtro canister igual iba a comprar un fluval estaba entre el 306 406 o incluso el fx4 o el fx6 pero vale la pena la inversión y todo pero el fx6 consume 42 watts y pues quieras o no 42 watts de día y de noche todos los días de 7 días a la semana y es mucho más que nada porque tengo más peceras aquí con más filtros pero yo antes tenía una exageración de filtros y el recibo de la luz me llegó súper elevado entonces ahora lo que hice pues me deshice de todo el equipo extra que tenía otro canister este otro filtro de cascadas que tenía y así tuve que aprender haciendo experimentos experimentos cómo acomodar los los medios filtrantes hasta que me quedara el agua así es una pecera que ya está bien ya está madura ya tiene su bacteria ya bien bien estable y créanme lo que yo al principio no dudaba mucho de este filtro pero créanme que la verdad que es muy buen filtro los calidades de los materiales pues si si dejan mucho que desear pero cumple con el objetivo de tener tu pecera bien bien limpia bien ciclada vean nada más y más aparte si lo sabes acomodar bien los medios filtrantes no pierde la presión vean la presión que ejerce por la parte de arriba que los filtros canister no creas que ah cualvienta un caudal como como una como un acuacler uno de cascada o un un tiral 110 de cascada así que avienta un caudal enorme los canister no son de esa manera un FX4 o un FX6 de Fubal pues si tienen más presión pero no crean que es la no es la gran cosa pero si tienen mucho poder esos filtros de Fubal y probablemente me compré uno pero la verdad que ya estuve de comprar del FX6 cuando esta costa maravilla empezó a darme esta filtración dije wow la verdad que estoy muy satisfecho ya no veo la razón por por comprar un FX4 o un FX6 de Fubal probablemente me gustaría quitar estas dos cabezas de poder cada una consume 6.5 watts de de lomas son 650 litros la hora es para 200 litros cada uno vienen con dos cartuchos cada cabeza y la verdad que en la parte de abajo no filtra muy bien en el segundo cartucho con el primer cartucho excelente excelente